Yo soy loco cuando lo mueve así, duro encima de mí, dale ponte pa' mí, que te quiero sentir, sabes que me muero por ti, y que tú te mueres por mí, así que no hay más na' que decir. Yo soy loco cuando lo mueve así, duro encima de mí, dale ponte pa' mí, que te quiero sentir, sabes que me muero por ti, y que tú te mueres por mí, así que no hay más na' que decir. Cuando te vi bailando, me quedé maquinando, después lo estás tomando, se termina morando. Cuando te vi bailando, me quedé maquinando, después lo estás tomando, se termina morando. Yo sé que tú quieres, tus ojos dicen que me quieres, y a lo que rico me lo mueve, monta' conmigo en la Mercedes. Si me voy, regreso breve, eso de miércoles a jueves, porque el fin de semana tú eres pa' mí. Yeah, yeah, es que tú eres mi bebé. Yeah, yeah, hoy echamos como tres. Ay, qué rico lo mueve, nunca nueve, tú eres un diez. Ay, amores, pero como el tuyo, nunca encontraré. Y, yeah, yeah, es que tú eres mi bebé. Y, yeah, yeah, hoy echamos como tres. Ay, qué rico lo mueve, nunca nueve, tú eres un diez. Ay, amores, pero como el tuyo. Cuando te vi bailando, me quedé maquinando, después de estar tomando, se termina morando. Cuando te vi bailando, me quedé maquinando, después de estar tomando, se termina morando. Yo soy loco cuando lo mueve así, por encima de mí. Dale, ponte pa' mí, que te quiero sentir. Sabes que me muero por ti, y que tú te mueres por mí, así que no hay más na' que decir. Yo soy loco cuando lo mueve así, por encima de mí. Dale, ponte pa' mí, que te quiero sentir. Sabes que me muero por ti, y que tú te mueres por mí, así que no hay más na' que decir. Ay, toma bandida, lo que tú buscabas, tú me enloqueces por la manera en que bailas. Rico se siente como tú te mueves, mamá, quiero tenerte siempre aquí, mamá. Cuando te mueves así, el pulso se me acelera y me puedo morir de una y mil maneras. Sigue naciendo así, bailando, eres la primera. Tú me enloqueces, tú me arrebatas, me desacatas. Yo soy loco cuando lo mueves así, duro encima de mí. Dale, ponte pa' mí, que te quiero sentir. Sabes que me muero por ti y que tú te mueres por mí, así que no hay más na' que decir. Yo soy loco cuando lo mueves así, duro encima de mí. Dale, ponte pa' mí, que te quiero sentir. Sabes que me muero por ti y que tú te mueres por mí, así que no hay más na' que decir. Ay, yo chinky la mame, Kimbala, Zion y Lennox, Big One, el productor de oro, Baby MC. Y esto es pa' que lo baile, Puerto Rico RD y el mundo entero. Yo soy loco cuando lo mueves así, duro encima de mí. Dale, ponte pa' mí, que te quiero sentir. Sabes que me muero por ti y que tú te mueres por mí, así que no hay más na' que decir. Yo soy loco cuando lo mueves así, duro encima de mí. Dale, ponte pa' mí, que te quiero sentir. Sabes que me muero por ti y que tú te mueres por mí, así que no hay más na' que decir. Cuando te vi bailando, me quedé maquinando. Después lo estás tomando, se termina morando. Cuando te vi bailando, me quedé maquinando. Después lo estás tomando, se termina morando. Yo sé que tú quieres, tus ojos dicen que me quieres. Y a lo que rico me lo mueve, monta' conmigo en la Mercedes. Si me voy, regreso breve, esos de miércoles a jueves. Porque el fin de semana tú eres pa' mí. Yeah, yeah, es que tú eres mi bebé. Yeah, yeah, hoy echamos como tres. Ay, qué rico lo mueve, nunca nueve, tú eres un diez. Ay, amores, pero como el tuyo nunca encontraré. Yeah, yeah, es que tú eres mi bebé. Yeah, yeah, hoy echamos como tres. Ay, qué rico lo mueve, nunca nueve, tú eres un diez. Ay, amores, pero como el tuyo. Cuando te vi bailando, me quedé maquinando. Después de estar tomando, se termina morando. Cuando te vi bailando, me quedé maquinando. Después de estar tomando, se termina morando. Yo soy loco cuando lo mueve así, por encima de mí. Dale, ponte pa' mí, que te quiero sentir. Sabes que me muero por ti y que tú te mueres por mí. Así que no hay más na' que decir. Yo soy loco cuando lo mueve así, por encima de mí. Dale, ponte pa' mí, que te quiero sentir. Sabes que me muero por ti y que tú te mueres por mí. Así que no hay más na' que decir. Ay, croma bandida, lo que tú buscabas. Tú me enloqueces por la manera en que bailas. Rico se siente como tú te mueves, mamá. Quiero tenerte siempre aquí, mamá. Cuando te mueves así, el pulso se me acelera. Y me puedo morir de una y mil maneras. Síguelo haciendo así, bailando eres la primera. Tú me enloqueces, tú me arrebata, me desacata. Yo soy loco cuando lo mueve así, por encima de mí. Dale, ponte pa' mí, que te quiero sentir. Sabes que me muero por ti y que tú te mueres por mí. Así que no hay más na' que decir. Yo soy loco cuando lo mueve así, por encima de mí. Dale, ponte pa' mí, que te quiero sentir. Sabes que me muero por ti y que tú te mueres por mí. Así que no hay más na' que decir. Ay, yo, chinky, la mame, Kimbala, Sion y Lennox. Big One, el productor de oro. Baby MC, y esto es pa' que lo baile. Puerto Rico RD y el mundo entero. Yo soy loco cuando lo mueve así, por encima de mí. Dale, ponte pa' mí, que te quiero sentir. Sabes que me muero por ti y que tú te mueres por mí. Así que no hay más na' que decir. Yo soy loco cuando lo mueve así, por encima de mí. Dale, ponte pa' mí, que te quiero sentir. Sabes que me muero por ti y que tú te mueres por mí. Así que no hay más na' que decir. Cuando te vi bailando, me quedé maquinando. Después lo estás tomando, se termina morando. Cuando te vi bailando, me quedé maquinando. Después lo estás tomando, se termina morando. Yo sé que tú quieres, tus ojos dicen que me quieres. Y a lo que rico me lo mueve, monta' conmigo en la Mercedes. Si me voy, regreso breve. Eso es de miércoles a jueves. Porque el fin de semana tú eres pa' mí. Y a lo que quieres, me quedé maquinando. No me quedé maquinando. No me quedé maquinando. No me quedé maquinando. Cuando te vi bailando, me quedé maquinando Después de estar tomando, si terminamos dando Cuando te vi bailando, me quedé maquinando Después de estar tomando, si terminamos dando Yo soy loco cuando lo muevo así, por encima de mí Dale, ponte pa' mí, que te quiero sentir Sabes que me muero por ti, y que tú te mueres por mí Así que no hay más na' que decir Yo soy loco cuando lo muevo así, por encima de mí Dale, ponte pa' mí, que te quiero sentir Sabes que me muero por ti, y que tú te mueres por mí Así que no hay más na' que decir Ay, toma bandida, lo que tú buscabas Tú me enloqueces por la manera en que bailas Rico se siente como tú te mueves Mamá, quiero tenerte siempre aquí Mamá, no te mueves así El pulso se me acelera y me puedo morir De una y mil maneras Síguelo haciendo así Bailando, eres la primera Tú me enloqueces, tú me arrebata, me desacata Yo soy loco cuando lo muevo así, por encima de mí Dale, ponte pa' mí, que te quiero sentir Sabes que me muero por ti, y que tú te mueres por mí Así que no hay más na' que decir Yo soy loco cuando lo muevo así, por encima de mí Dale, ponte pa' mí, que te quiero sentir Sabes que me muero por ti, y que tú te mueres por mí Así que no hay más na' que decir Ay, yo, chinky, la mame Kimbala Zion Y Lennox Big One El productor de oro Baby MC Y esto es pa' que lo baile Puerto Rico RD Y el mundo entero Yo soy loco cuando lo muevo así, por encima de mí Dale, ponte pa' mí, que te quiero sentir Sabes que me muero por ti, y que tú te mueres por mí Así que no hay más na' que decir Yo soy loco cuando lo muevo así, por encima de mí Dale, ponte pa' mí, que te quiero sentir Sabes que me muero por ti, y que tú te mueres por mí Así que no hay más na' que decir Cuando te vi bailando, me quedé maquinando Después lo estás tomando, sí, te me enamorando Cuando te vi bailando, me quedé maquinando Después lo estás tomando, sí, te me enamorando Yo sé que tú quieres, tus ojos dicen que me quieres Y a lo que rico me lo mueve, monta' conmigo en la Mercedes Si me voy, regreso breve, esos de miércoles a jueves Porque el fin de semana tú eres pa' mí Yeah, yeah, es que tú eres mi bebé Yeah, yeah, hoy echamos como tres Ay, qué rico lo mueve, nunca nueve, tú eres un diez Hay amores, pero como el tuyo nunca encontraré Cuando te vi bailando, me quedé maquinando estar tomando, si termina modando. Yo soy loco cuando lo mueve así, por encima de mí. Dale, ponte pa' mí, que te quiero sentir. Sabes que me muero por ti, y que tú te mueres por mí, así que no hay más que decir. Yo soy loco cuando lo mueve así, por encima de mí. Dale, ponte pa' mí, que te quiero sentir. Sabes que me muero por ti, y que tú te mueres por mí, así que no hay más que decir. Ay, broma bandida, lo que tú buscabas. Tú me enloqueces por la manera en que bailas. Rico se siente como tú te mueves, mamá. Quiero tenerte siempre aquí, mamá. Cuando te mueves así, el pulso se me acelera y me puedo morir, de una y mil maneras. Síguelo haciendo así, bailando, eres la primera. Tú me enloqueces, tú me arrebata, me desacata. Yo soy loco cuando lo mueve así, por encima de mí. Dale, ponte pa' mí, que te quiero sentir. Sabes que me muero por ti, y que tú te mueres por mí, así que no hay más na' que decir. Yo soy loco cuando lo mueve así, pero encima de mí. Dale, ponte pa' mí, que te quiero sentir. Sabes que me muero por ti, y que tú te mueres por mí, así que no hay más na' que decir. Ay, yo, chinky, la mame. Kimbala. Sayon. Y la nox. Big one. El productor de oro. Baby MC. Y esto es pa' que lo baile. Puerto Rico RD. Y el mundo entero. Yo soy loco cuando lo mueve así, por encima de mí. Dale, ponte pa' mí, que te quiero sentir. Sabes que me muero por ti, y que tú te mueres por mí, así que no hay más na' que decir. Yo soy loco cuando lo mueve así, por encima de mí. Dale, ponte pa' mí, que te quiero sentir. Sabes que me muero por ti, y que tú te mueres por mí, así que no hay más na' que decir. Cuando te vi bailando, me quedé maquinando, después lo estás tomando, se terminó enamorando. Cuando te vi bailando, me quedé maquinando, después lo estás tomando, se terminó enamorando. Yo sé que tú quieres, tus ojos dicen que me quieres. Y a lo que rico me lo mueve, monta' conmigo en la Mercedes. Si me voy, regreso breve. Eso es de miércoles a jueves, porque el fin de semana tú eres pa' mí. Ya, ya, ya. Es que tú eres mi bebé. Ya, ya. Hoy echamos como tres. Ay, qué rico lo mueve, nunca nueve, tú eres un diez. Hay amores, pero como el tuyo, nunca encontraré. Ya, ya, ya. Es que tú eres mi bebé. Ya, ya. Hoy echamos como tres. Ay, qué rico lo mueve, nunca nueve, tú eres un diez. Hay amores, pero como el tuyo. Cuando te vi bailando, me quedé maquinando, después lo estás tomando, si terminamos dando. Cuando te vi bailando, me quedé maquinando, después de estar tomando, si terminamos dando. Yo soy loco cuando lo mueve así, por encima de mí. Dale, ponte pa' mí, que te quiero sentir. Sabes que me muero por ti, y que tú te mueres por mí. Así que no hay más, no que decir. Yo soy loco cuando lo mueve así, por encima de mí. Dale, ponte pa' mí, que te quiero sentir. Sabes que me muero por ti, y que tú te mueres por mí. Así que no hay más, no que decir. Ay, broma, bandida, lo que tú buscabas. Tú me enloqueces por la manera en que bailas. Rico se siente como tú te mueves, mamá. Quiero tenerte siempre aquí, mamá. Cuando te mueves así, el pulso se me acelera y me puedo morir. De una y mil maneras, siguen haciendo así. Bailando, eres la primera. Tú me enloqueces, tú me arrebata, me desacata. Yo soy loco cuando lo mueve así, por encima de mí. Dale, ponte pa' mí, que te quiero sentir. Sabes que me muero por ti, y que tú te mueres por mí. Así que no hay más, no que decir. Ay, yo, chinky, la mame, Chimbala, Sayon y Lennox, Big One, el productor de oro, Baby MC. Yo soy loco cuando lo mueves así, pero encima de mí. Dale, ponte pa' mí, que te quiero sentir. Sabes que me muero por ti, y que tú te mueres por mí. Así que no hay más, no que decir. Ay, yo, chinky, la mame, Chimbala, Sayon y Lennox, Big One, el productor de oro, Baby MC. Y esto es pa' que lo baile, Puerto Rico RD y el mundo entero. Yo soy loco cuando lo mueve así, por encima de mí. Dale, ponte pa' mí, que te quiero sentir. Sabes que me muero por ti, y que tú te mueres por mí. Así que no hay más, no que decir. Cuando te vi bailando, me quedé maquinando. Después lo estás tomando, si te me enamorando. Cuando te vi bailando, me quedé maquinando. Después lo estás tomando, si te me enamorando. Yo sé que tú quieres, tus ojos dicen que me quieres. Y a lo que rico me lo mueve, monta conmigo en la Mercedes. Si me voy, regreso breve. Eso es de miércoles a jueves. Porque el fin de semana tú eres pa' mí. Ya, 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 es que tú eres mi bebé. Ya, ya, hoy echamos como tres. Ay, qué rico lo mueve, nunca nueve, tú eres un diez. Hay amores, pero como el tuyo nunca encontraré. Ya, ya, es que tú eres mi bebé. Ya, ya, hoy echamos como tres. Ay, qué rico lo mueve, nunca nueve, tú eres un diez. Hay amores, pero como el tuyo. Cuando te vi bailando, me quedé maquinando. Después de estar tomando, si te me enamorando. Cuando te vi bailando, me quedé maquinando. Después de estar tomando, si te me enamorando. Yo soy loco cuando lo mueve así, por encima de mí. Dale, ponte pa' mí, que te quiero sentir. Sabes que me muero por ti y que tú te mueres por mí. Así que no hay más na' que decir. Yo soy loco cuando lo mueve así, por encima de mí. Dale, ponte pa' mí, que te quiero sentir. Sabes que me muero por ti y que tú te mueres por mí. Así que no hay más na' que decir. Ay, toma bandida lo que tú buscabas. Tú me enloqueces por la manera en que bailas. Rico se siente como tú te mueves, mamá. Quiero tenerte siempre aquí, mamá. Cuando te mueves así, el pulso se me acelera. Y me puedo morir de una y mil maneras. Sigue lo haciendo así, bailando, eres la primera. Tú me enloqueces, tú me arrebata, me desacata. Yo soy loco cuando lo mueve así, por encima de mí. Dale, ponte pa' mí, que te quiero sentir. Sabes que me muero por ti y que tú te mueres por mí. Así que no hay más na' que decir. Yo soy loco cuando lo mueve así, por encima de mí. Dale, ponte pa' mí, que te quiero sentir. Sabes que me muero por ti y que tú te mueres por mí. Así que no hay más na' que decir. Ay, yo chinky la mame. Kimbala. Sayon y Lennox. Big One. El productor de oro. Baby MC. Y esto es pa' que lo bailes. Puerto Rico RD y el mundo entero. Yo soy loco cuando lo mueve así, por encima de mí. Dale, ponte pa' mí, que te quiero sentir. Sabes que me muero por ti y que tú te mueres por mí. Así que no hay más na' que decir. Cuando te vi bailando. Me quedé maquinando. Después lo estás tomando. Si terminamos dando. Cuando te vi bailando. Me quedé maquinando. Después lo estás tomando. Si terminamos dando. Yo sé que tú quieres. Tus ojos dicen que me quieren. Y a lo que rico me lo mueve. Monta' conmigo en la Mercedes. Si me voy regreso breve. Eso de miércoles a jueves. Porque el fin de semana tú eres pa' mí. Yeah, yeah. Es que tú eres mi bebé. Yeah, yeah. Hoy echamos como tres. Ay, qué rico lo mueve. Nunca nueve. Tú eres un diez. Hay amores, pero como el tuyo nunca encontraré. Yeah, yeah. Es que tú eres mi bebé. Yeah, yeah. Hoy echamos como tres. Ay, qué rico lo mueve. Nunca nueve. Tú eres un diez. Hay amores, pero como el tuyo. Cuando te vi bailando. Me quedé maquinando. Después de estar tomando. Si terminamos dando. Cuando te vi bailando. Me quedé maquinando. Después de estar tomando. Si terminamos dando. Yo soy loco cuando lo muevas. Por encima de mí. Dale, ponte pa' mí. Que te quiero sentir. Sabes que me muero por ti. Y que tú te mueres por mí. Así que no hay más nada que decir. Ahora, no te lo fijas. Aquí tienes. Mira. Seguimos tus pies. Deja lo que te lo haré. Ya. T lessen. Caboシá. Muy bien. Te vas a tocar. T Entre. Quénes. Gracias por ver el video. 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 Gracias.